...porque está aquí la grande, entre las grandes, tres veces campeona del mundo, la gran Virginie de Diez, que va a deleitarnos con un baile en el agua maravilloso. A su lado está Benoit Bofils, miembro del Circo del Sol. Van a representar, pues, bueno, la puesta en escena es fantástica. Quieren despertar las pasiones con este tango de Rossant, de Moulin Rouge, y solo con esto ya merece la pena la rutina. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, un dúo muy artístico también, en el que él, sobre todo, la faceta principal, yo creo que es aumentar esa propulsión, esa potencia que brille más Virginie, ¿no? Sí, mira, les están destrozados porque es una rutina durísima, o sea, tiene un nivel técnico espectacular. Hacer un dúo al lado de Virginie ya es para que te dé miedo, porque, bueno, su técnica, su pulidez, cómo se desplaza, la elegancia que tiene, la vemos ahí en esa entrada preciosa, la elegancia que tiene nadando, no levanta espuma, y aquí, pues, lo que hemos visto, cositas de sincronización, pero sí que es verdad que él, ¿no?, desplazándola, también eso es mucho desgaste porque ella no pesa nada y se desplaza, como hemos dicho, con muchísima facilidad, pero sí que para él también es levantándola, lanzándola, las figuras son muy complicadas, esta figura es muy compleja, están girando, todo el rato girando, haciendo, aparte de mover las piernas, van girando. Eso es muy complicado mantener la altura a la vez que estás girando. La subida de Spagat, de chino, que se le llama a este Spagat, de frente, que la ha subido por la cabeza. Aquí es cuando yo creo, no sé si da el mortal ella, sí, queda un mortal hacia atrás, haciendo una figura arqueada, y vuela, parece que hay tres personas debajo. Se ha notado mucho esa fuerza y esa propulsión de Benoit, Bofils, 88,533. Pues exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? Lo mismo que la preliminar donde terminaron terceros. Qué casualidad, yo lo he visto mejor, la verdad, les he visto que han acabado mejor la rutina en cuanto al conjunto, ¿no?, y estos a aguantar hasta el final. Es un lujo poder ver a esta nadadora, desde luego que es para decirle gracias por volver y disfrutar. Como vemos, no pueden bajar ni las escaleras. Bueno, campeona del mundo en Barcelona.